hola amigos bienvenidos a mi canal jose brawl o lo que vamos a estar haciendo jugando con kit y subiéndolo al fin después de tanto tiempo a oro mundo si bien algunos mapas que aún no están o que ya pues yo que sé no están en rotación es porque este vídeo este vídeo ya de las partidas son un poquito así son desde un par de días pero bueno ya me van a entender con esto y esto que conste que esto lo hice antes que viniera el mundo del doble maestría ya me entenderán vamos a estar subiendo aquí ahora uno ya voy a mostrar todas las partidas donde vamos a estar jugando y vamos a estar subiendo al final vamos a estar reclamando el pin y van a ver cómo es una transición de tiempo como una transición de tiempo aquí aún no ha salido draco cuando estoy grabando esto bueno primera partida vamos a ver qué tal sale a ver hay un vale yo me cargó este bastante fácil bastante humilde podríamos decir reparle vale aquí es un bastante daño en caja dinamite dinamite dale 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 al dinamite por favor no para el pedadito tiene una colette el sam nos está destrozando pero colette colette hija mía yo entiendo que si hay que bueno hagamos daño pero no no crees que hubieras detenido al sam no crees oigan aquí puede ser una troleada lo que ustedes quieran pero como pueden ver ya ganamos y es muy bueno en los mapas así porque cuando te subes un compañero sacas estelar porque este tres mil y pico de daño es muy fuerte siguiente partida perdón si hay perros allá afuera vale ahora sí ya se cayeron perdón es que están haciendo una moto y como pueden ver aquí nos cargamos a este bueno y mátalo bien hecho y lo que sí me gusta mucho este brawler es que la última si se le pusieron igual que los básicos ya está bastante roto pero recomiendo bastante de este gadget aunque la verdad yo estaba jugando bastante más hit en competitivo mayormente y es muy bueno el chis y bueno chis y porque le digo yo alguien al calle pero les burguesa con queso pero la verdad lo que sí se llama hamburguesa con queso no sé cómo se llama el calle pero algo hamburguesa se llama seguro pero la cosa es esta es muy buena cuando llevan triple tanque o incluso ahorita bueno en este vídeo en este momento había salido como pueden ver les llevamos hacemos poco más de daño con el guiar de daño apenas 300 puntos más de daño pero bueno ya es algo no con tres básicos son 900 de daño que te llevan más no sé también no haber corto aquí porque la verdad tuve un bajón bueno un bajo no tuve mucho lag y me sacaron por inactividad y la verdad yo no tuve la culpa pero bueno spoiler creo que si ganamos la partida no sé no sé cuántas compas tenía perdón pero bueno yo les recomiendo bastante el otro calle cuando jueguen con él como se llama draco porque en este momento aún no había salido como pueden ver yo ahí aún tenía fama ahorita pues ya no tengo como pueden ver estamos a muy pocas partidas estamos esos créditos me van a servir de traco cuando salga porque como pueden ver en estas partidas y es un poquito viejita y le puede decir la verdad estas partidas si estás llegando a esta parte del vídeo la verdad te lo agradecería bastante que le regalaría una suscripción porque me daría bastante llegar a los 500 suscriptores lo que estaba diciendo es que aquí tengo a ver si me recuerdo cuando grabé estas partidas pero creo que las grabé en el 15 el 2 de junio y ahorita estamos en que estamos en el jueves 13 de junio se han pasado 11 días de diferencia pero creo que cero aquí lo de las últimas partidas pues si son un poquito más recientes bien matamos a esta equita la torreta tiempo que si no nos destruye la caja necesito subirme alguien tío ven aquí mierda está en inmunidad está en inmunidad hoy amigo no he llegado ni halloween y tienes esos pins yo siento que está mejor utilizar otros pins de gotita pero bueno dios cuidado con la cola de la cola tiene ya súper hiper carga también hay que cuidar mucho de eso no que no llegue a la caja que si llega esa mierda a la caja no la destroza vale aquí hacemos bastante daño y terminamos la partida bastante bien bastante fácil la verdad bueno fácilmente comida la van a ver y les recomiendo que vean el vídeo hasta el final porque hay unas partidas que me saco en atraco hay una donde sale un sam no esta no es pero igual aquí me cargo bastante fácil a la a lo willow bueno deberíamos definir fácil es porque fácil fácil no fue pero bueno pero bueno yo creo que podemos ganar esto la verdad ellos tienen darse pero nosotros tenemos nita y nita entre nita y darse les mejor nita bueno aquí no lo cargamos porque si no nita pues yo no quería utilizarlo pero lamentablemente lo utilizo la verdad yo le recomiendo si va a jugar kit en atraco yo aquí porque tiene otra opción la verdad no es recomendable kit en atraco pero si te subes en un compañero hace una barbaridad de daño y hay un combo muy rato que es kit y chuck y kit y melodista rotis no me lo detiene las tres notas musicales se activa el calle con la super y va en kit encima de ella con el calle de cheeseburger bueno con el calle de creo que es hamburguesa con que esto lo siento mucho pero no importa que si el de rey me mata pero ese abuelo se tenía que morir se tenía que morir bro es que no había manera que viviera bro que asco vale esta partida no me estaba gustando mira ahorita van a ver a ver acércame a la caja bro acércame 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 mira como pueden ver activa el gadget con las tres notas musicales yo la voy curando y destrozamos como pueden ver no hubo manera de que la bajaran bueno ahorita sí porque pues ya me bajé de dos mil dos mil dos mil dos bueno los ahorita le estoy dando los dos mil vale creo que aquí me mata el abuelo útil pero la gente yo siento que no tiene ningún no tiene ninguno son caja pero porque no vale me subo aquí otra vez a la melodía hombre vamos vamos con la super melodía super melodía melodía después defiende melodía melodía que es esa super melodía mía queda porque te puede controlar el abuelo lo que dice lo que dice lo que dice lo que pero lo son así mientras controla de los dos la asesina vale ya me lo determina bien bien al final esta partida fue un poco larga la verdad pero lo que vamos a ganarla cada vez más cerca de oro 153 no está mal los 5 2 no sé no lo vi bien somos a nada de las últimas partidas esta es una de las mejores partidas quieran créanme que esto así me gustó mucho jugar la de la de la de creo que sí está creo que sí está sí 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 estoy seguro como pueden verme aquí creo que me hago la doble si aquí me hago la doble y me tiro con llegar de año y hago muchísimo daño en la caja como pueden ver con un kit hacer te la doble es muy complicado y ahí me la hice bueno aquí lamentablemente me revienta muy buena útil con mitad para caja y mitad para para el hombre visible pero bueno lo que se hizo dañar acá me sirve como pueden ver aquí si se me va a colocar un poco más la partida porque traen gris gris es una entidad que flipa y no hablemos de spike y pues yo no puedo enfrentarme tanto al sant porque no tengo tanta vida pero si me tiro y mis compañeros revienta lo revienta lo que puntería la de mi corte o no le tiene una base ni un básico y eso que estaba quieto esto me abro pero bueno así son los randoms que hago yo aquí vale creo que podría saltar a la caja podría saltar voy a tirarme al dar el dar el dar el dar el te voy curando bastante pero 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 no te curando me ataca hasta que ahí estábamos pero que es raro que el gris no utilizó la super 2 3200 3200 lo que leí creo que hago 3600 con el guiar de año activado obviamente lo hago muy poco como pueden ver aquí también me hago la doble quien me voy haciendo muchas que en esta partida eso que soy un kit a ver aquí casi me va a matar el cristio eso que me puse una visibilidad algo que les quiero decir es que una gente 23 mil 600 haces a un compañero y haces y he vuelto a ver si tú te subes a un compañero ni yo me estoy sabiendo explicar a ver si tú te subes a un compañero te vuelve flower y haces 23 mil 200 de daño con kit vale aquí me cargó al sam pero si te subes a un compañero con llegar daño haces creo que 3600 obviamente pero apenas con unos 2 a 3 segundos porque te vas curando obviamente te curas a tu compañero y te curas a ti vale dárselo ahorita revienta pero no tumba la caja vale tenemos que aguantar y yo me tiro ahorita el grif que es el más peligroso aguanto todo lo posible yo sé que lo estuneo muero yo sé que no me importa la verdad morir con tal de que no llegara la caja que no haga mucho daño por favor fuera 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 me tiro a este vale lo mato también al sam mato a este bien tenemos que aguantar nueve segundos nueve segundos aguantamos compañeros por aguante si nos ganan ahorita me voy a sentir bastante mal que esta parte fue una de las mejores aquí estoy unido a este me acorda mentalmente pues buenísimo y no logra matar pero bueno como pueden ver la doble que hizo que me hizo otra doble aquí pero bueno aquí se daño aparte de la caja 86 bastante y bastante buena partida y vamos con la siguiente para ya los peoron comprender qué guapo satia no sea no sé cómo voy a hacer la miniatura de ésta de este vídeo pero ya lo voy a ver bueno aquí tengo 200 créditos y no puedo reclamarlo porque aún ha salido draco para mí van a ser días pero para ustedes será un segundo mientras sale draco como pueden ver ya pasaban varios días pero para ustedes fueron un segundo ahora sí reclamamos esto ya salió draco como pueden ver ahí que por cierto ya les traje un vídeo de jugando contra con el máximo si no lo han visto van a robar vean qué guapo está esto equipo qué guapo está ahora obviamente no lo vamos a poner entre los pins personalizar nuestro perfil y nos vemos en el siguiente vídeo espero les gusta muchísimo este vídeo vamos a personalizar el perfil la verdad es que me da mucha pereza la verdad entonces creo que lo voy a dejar para otro vídeo entonces adiós suscríbete y dale like adiós a